Se clavan en mis ojos, se bajan los fugaces, se cuelgan a mis pasos, fracasos y desplazos Y así voy repellando mis vértigos tenaces, por calles y por rostros fantasmas de recién Traigo las manos rojas y limpias por si van, traigo la perentería pero alta y sé por qué Si acaso importa el reto de fuerza que me salve, en esa fuerza pongo la fuerza de mi fe No sé si el corazón golpeado como está por tanta sin razón al vicia de jugar No sé si han de alcanzar el gesto de querer, las ganas de luchar Ni sé lo que podré, pero sigo igual, ya no vuelvo atrás Hay algo que me dice, que escapo hacia adelante, que otra no me queda, que el barco ya quedé Hay algo que me empuja hacia el siguiente instante, para ganarlo ahora, ganándole al después Y si otras sin razón se niegan a naufragar, es porque el corazón se juega y quiere más Y sé que han de sobrar las ganas de vivir, y de recuperar lo que una vez perdí Basta de llorar, basta de llorar, basta de morir Regreso por la vida y vengo a reencontrarme, me busco la inocencia que tuve y que gasté La insólita ternura que supo acompañarme, me busco y me reencuentro, y todo vuelve a ser